Al apinar mi guitarra se ve vino al pensamiento Que componer estos versos para cantarlos al viento Recordando a los valientes se han hecho muchos corridos Para llorarle a un hermano o recordar a un amigo De aquellos valientes que dan Solo las cruces clavadas Un corrido por las calles y viudas abandonadas Viejas calles de mi pueblo Te espigas de tantas muertes Inspiración de corridos para recordar al valiente Como mi sangre de Azteca, mi tierra, el México entero Por eso donde me paro son las calles de mi pueblo De aquellos valientes que dan Solo las cruces clavadas Un corrido por las calles y viudas abandonadas